Barrio reclama my name, baby what you wanna say, only you press save, only you y yo, let me ride my pain, dejo que caiga la rain, ok, seguimos apuntando a la cima, llegamos, my hijo te lo prometió, me saco un pasaje a la luna y la traigo, cargada en la espalda, solita, babo, fast life, my bro, jory jory, vámonos, dejemos los malos momentos de lado, sechemos los tiempos pasados, que tengo más cuentos guardados, sopaba, on the top floor of the building, flying up your love, are you feeling me, baby 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 baby, tell me no bagas,